Ya, iniciamos otro video tutorial, algo que decir Bancho Y la voy el mejor personaje de LOL No imbécil, no del LOL, sino del video pasado Oye el weón, debiste haber dicho algo así como gracias por las visitas, por los likes, por los comentarios Ah ya, muchas gracias por las visitas, por los likes y por todo eso Está bien, está bien Hoy día cabros, vamos a tener un tutorial de cómo descargar Forge Para cualquier versión de Minecraft, cualquiera Que si quieres la 1.0, sea que existe una versión de Forge y lo podrás instalar Vamos a poder descargar Forge para cualquier versión, absolutamente cualquier versión La que se te ocurra, que la 1.8, que la 1.4, que la 1.2, que la 1.1 Que, no sé, la 1.2 y la última también Ya saben cómo son estos tutoriales, son rápidos, simples, concisos Hacerlo rápido, hacerlo bien Para que ustedes no tengan que estar 10 minutos viendo a un tipo con un ventilador de fondo Van a tener mucha edición y muchos memes Donde tengamos las instalaciones de Minecraft Van a poner una instalación, la versión que ustedes quieran tener con Forge En este caso yo voy a elegir la última Y la vamos a poner, no sé, el nombre que quieran No, espérate, mejor no ¡Hola! 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 Le puse hola Es que soy tan chistosa Tienen que abrir el Minecraft Entonces, ahora que tengamos el Minecraft abierto, lo cierran Van a su navegador de preferencia Y escriben Forge Y la versión que ustedes quieren del Forge Y va a ser el primer resultado Entonces, download for Minecraft Forge 1.19.4 Acá donde dice Installer Tienen que, desgraciadamente, tragarse anuncios Y como dijo Burger King alguna vez ¿Tienes hambre? ¡Cómete esto! Después de eso, abren Forge Lo que se vaya a descargar, el archivo que se vaya a descargar Lo tienen que abrir Lo abren Y ponen donde dice Install Client Normalmente, es preferible que no toquen nada acá Porque, a menos de que tengan en Minecraft Esta instalación del Minecraft en específico Guardada en otra carpeta o en otro lugar Puede quedarla amarrada Así que solamente descargan Install Client Y ponen Aceptar Esperan unos segundos a que se descargue Pueden aprovechar a hacer otra cosa Ya saben Y cuando dice Successfully install client profile Forge for 1.19 0.4 Forge 45 0 64 To launch And all that 12 libraries Ponen Aceptar Literalmente les va a aparecer el mismo mensaje Pero con la versión de Forge que hayan descargado Ahora, abren de nuevo el launcher de Minecraft Y les va a aparecer automáticamente para abrir el Forge El Forge O como le quieran decir Y ponen En Jugar Ponen Entiendo los riesgos No quiero más advertencia sobre esta instalación Esto es básicamente porque van a modificar el juego más adelante Pueden Para eso uno descarga el Forge Para poder tener mods Y cuando lo abran Verán que va a aparecer una opción de mods Ah sí Sí cargó Casi me da un infarto No puede ser Y como podrán ver Ya tienen Forge instalado Pueden Básicamente la idea Antes de inmediatamente ponerle mods Es abrir el juego Poner en Cerrar Juego Después de identificar cuál es la carpeta de mods Cuando ya esté abierto el Forge Van a ver que aparece una nueva opción Que es mods Y ahí pueden hacer click Y van a ver que acá tienen descargado el Forge Entonces ponen En Open Mods Folder Y acá En esta carpeta Van a poder pegar Van a poder La idea es pegar acá todos los mods Que ustedes quieran agregar a su Minecraft Y eso Así es como se descarga Forge Y Y Así es como funciona la web Muchas gracias por ver Ahora chúpenme el pico No El juego dejó de funcionar Esto no estaba en el tutorial No Me salió mal el tutorial Increíble Qué raro Te has mentido cabrón No Creo que fue por la cantidad de mods que tengo descargados Y La versión para La que no Ah ya Sí es eso Vale Cabros La cagué Ahora no puedo jugar Minecraft ¿Te acuerdas cuando me pasó eso Por meterme a las configuraciones de Mojang y de Java Tecnicamente me banearon temporalmente